La pandemia de la ciencia, porque es importante que el primer mandatario o mandataria tenga ideas claras que ustedes puedan conocer con respecto a lo que es la ciencia, la medicina, la salud pública, porque de eso se trata. Recuerde que la salud, señor, señora, va más allá de que se enferme el páncreas o que se enferme el corazón o los pulmones. La salud también tiene que ver con la salud pública, que es el bienestar de toda la población. Ahora nos toca conversar con la señora Verónica Mendoza, y es candidata a la presidencia de la República por Juntos por el Perú. La saludamos a la distancia. Señora Mendoza, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muy contenta de tener la oportunidad de conversar con usted. Un honor. El gusto es mío, señora Mendoza. Encantadísimo de tenerla en el programa y sobre todo que nuestros oyentes la puedan escuchar. La hemos recibido con música del Cusco. Usted es cusqueña. Habla quechua. ¿Entendió lo que cantaba Silvia Falcón? Con el gusto de dificultad por el audio, pero muchísimas gracias por la música y por reivindicar nuestras lenguas originarias, doctor. Es nuestra música. Si veo que usted es psicóloga y es antropóloga, ¿cómo le han preparado estas sus dos carreras, psicología y antropología, para ser presidenta de Perú? Debo aclarar, doctor, si me permite, que efectivamente yo terminé los estudios de psicología, pero nunca es así, así que no me considero antropóloga. Antropóloga, perdón, psicóloga, antropóloga, sí, en carrera a partir de la cual trabajé sobre todo en el tema de educación, educación bilingüe intercultural, precisamente para contribuir a conseguir una educación de calidad que valore a la lengua, a la cultura de nuestros niños y niñas, y desde ahí reafirme su identidad. De alguna manera, esta carrera me ha permitido conocer y querer un poco más a nuestro país, y bueno, uno se prepara para este tipo de desafíos a lo largo de la vida, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también a partir de diversas otras experiencias, y uno se prepara también construyendo proyectos colectivos. Esta no solamente es una apuesta mía como individuo, sino de un conjunto de personas, de organizaciones, de equipos técnicos que hemos venido trabajando a lo largo de muchos años ya, y que creemos que estamos ahora preparados para poder gobernar el país, conscientes además, doctor Huerta, de que nos va a tocar un momento muy difícil, muy doloroso, incluso aún crisis sanitaria, crisis económica, o una crisis política de trasfondo, así que tenemos que estar muy preparados, y también tener capacidad de convocatoria, ¿no?, a todos los sectores democráticos y honestos del país para seguir juntos adelante. Correcto, porque quien tome la presidencia, si es usted o quien tome la presidencia el 28 de julio de este año, la pandemia va a estar caliente todavía, la pandemia va a estar muy caliente, y quien dice que podemos estar en esa tercera ola con todo lleno, y que no tenemos todavía las vacunas, la gente no va a estar vacunada, y esta pandemia se calcula que va a tomar por lo menos la mitad del periodo presidencial de quien tome esta oficina en julio, la mitad por lo menos. Y la segunda mitad de los cinco años va a ser la reconstrucción que va a venir por esta pandemia. En ese sentido, ¿cuáles son los mayores impactos que usted ha percibido que ha dejado esta pandemia sobre la salud pública del Perú? Bueno, lo primero y más doloroso es ciertamente todas las vidas que hemos perdido. Son más de cien mil peruanas y peruanos que atendemos a las cifras del SINADET. En estos momentos, ¿no?, cada día nos enteramos de un nuevo familiar, amigo, colega de trabajo, que ha sido contagiado, que ha fallecido, que está desesperadamente buscando una cama útil, ¿no? Hay un duelo que no hemos podido, digamos, llevar a cabo, ¿no?, porque hemos estado resistiendo la crisis económica y sanitaria que sin lugar a dudas ha impactado en nuestra salud, ¿no?, en salud mental también como país, pero también creo que a costa de mucho dolor ciertamente hemos aprendido importantes lecciones como país y como sociedad, como que, por ejemplo, la salud tiene que ser un derecho y el Estado la tiene que garantizar para todos los ciudadanos por igual. No puede ser que la vida de alguien cueste tres mil o seis mil soles que hoy cueste un balón de exígeno, cueste cien mil o cientos mil soles que hoy cueste una cama UCI. Necesitamos entonces reconstruir, como dice usted, un sistema de salud pública sólido, fuerte, descentralizado, plenamente universal e integrado también entre sus distintos, las distintas instituciones que proveen este servicio. Muy bien, vamos a hacer una cosita. Sí, disculpe, señora Mendoza, vamos a tener que tomar una pausa. Cuando regresemos, quiero que le explique a nuestros oyentes esa visión que nos acaba de decir que la salud es un derecho y que no es posible que hayan tantas diferencias de costo. Quiero que usted, por favor, le dé esa visión a nuestros oyentes. Regresamos. Nosotros estamos en este subespacio vital en las tardes de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros y por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la señora Perónica Mendoza. Ella es candidata a la presidencia de la República por el partido Juntos por el Perú. Estamos conversando acerca de su visión sobre la salud pública. No sabíamos que ha dado en esto, señora Mendoza, usted ha dicho que la salud debe ser un derecho universal, un derecho humano y que no es posible que se lucre ahora en la pandemia con las vacunas, con el oxígeno, etcétera. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo piensa hacer eso? Porque, te confieso, mucha gente me ha dicho, van a nacionalizar la medicina y van a eliminar las prácticas privadas de la medicina. No, no se trata de eso. Se trata de poner simplemente por delante la vida y la salud de la gente y de articular todos los esfuerzos posibles para ese objetivo. Un ejemplo concreto es lo que estamos viendo en el ámbito de las vacunas, donde se ha abierto una falsa polémica sobre si el privado o el público es el que tiene que resolver el asunto, cuando la realidad es muy concreta. Hay escasez de vacunas en el mundo, por eso es que países y laboratorios productores de vacunas las están canalizando a través de los estados, para que los estados a su vez las distribuyan ordenadamente, priorizando, como tenemos poquitas, a quienes las necesitan más urgentemente, el personal de salud, nuestros adultos mayores. Por eso nosotros hemos incitido muchísimo, doctor Huerta, desde Juntos por el Perú, en que la campaña de vacunación tiene que ser conducida por el Estado, tiene que ser universal, gratuita y ordenada. De ninguna manera podemos permitir, como han planteado varios candidatos, ya reiterado el día de ayer uno de ellos, que la vacuna se convierta en un negocio, y entonces se la compra el que tiene billete, ¿no? Y el que no tiene plata, que lo dejamos en el abandono, eso no lo podemos permitir. Ahora, eso no implica que, por ejemplo, para la distribución de la vacuna, podamos convocar al sector privado, a las Fuerzas Armadas, a los comités comunitarios anti-COVID, a todos los sectores del país, para que podamos garantizar una distribución lo más rápida y efectiva posible. Pero poniendo la salud y la vida por delante, no pensando en el lucro y en la ganancia, en cómo hago negocio de este asunto. Ese es el chip que creo que tenemos que cambiar. Pues lo que usted acaba de describir, eso de que sea el Estado el que maneje todo, compre todo, y se afiance en el sector privado para la distribución y la vacunación, eso es lo que hace Estados Unidos. Ese es lo que ha hecho el señor Biden. El señor Biden ha hecho eso. El Estado en Estados Unidos, el gobierno federal, es el único que compra vacunas. Y ha logrado una ayuda enorme del sector privado, del sistema de farmacias, médicos particulares, clínicas privadas, para vacunar. Pero ellos no son dueños de las vacunas. En realidad, eso es lo que usted está describiendo. Así es. Por eso, hay que ser muy claros en rechazar a aquellos candidatos, a aquellos diversas figuras que están diciendo, por ejemplo, cosas tan absurdas como que en el mundo sobran vacunas, ¿no? como que van a comprar directamente las vacunas de los laboratorios. Los propios laboratorios han aclarado que a los únicos a los que les están vendiendo es a los estados. Ahora, sí creo que en el caso peruano, por ejemplo, hay que hacer algunos ajustes. Esta primera etapa de la campaña de vacunación ha demostrado que hay algunos déficits. Yo sí creo que necesitamos un mando único, ¿no? Esto de que por un lado vacune salud, por otro lado el INSA, no tenemos un calendario claro, está generando que algunos se salten la cola, ¿no? Luego del vacuna que tuvimos con lamentablemente el caso de que el Vizcarra, la señora Macetti se ha replicado en algunas regiones. Creemos que lo más conveniente es que haya un mando único, ¿no? Con un padrón único de vacunación en función del registro de la remies que ponga por delante al personal de salud, a los adultos mayores, en fin, lo que corresponda con criterios epidemiológicos, pero además que este calendario de vacunación sea lo más transparente posible, que la gente sepa, bueno, ahora, ¿en qué región toca? ¿a qué grupo de edad toca? Para que así todos podamos fiscalizar, no solamente las entidades competentes del Estado, sino los ciudadanos, porque ahorita la verdad, doctor Huerta, es que no tenemos claro a quién le toca, cuándo le toca, quién va primero, quién va después, y es un pequeño caos y eso genera que haya gente que se salte la cola. Todo el tiempo en el rotafono de RPP Noticias estamos recibiendo ese tipo de llamadas de nuestros oyentes, señora Mendoza, que nos dicen eso precisamente. Pero para volver al punto que le dije, cuando usted habla y cuando usted usa esas palabras de que no va a haber este ganancia, no va a haber esa usura o lo que sea, hay mucha gente que quiere ver un poquito más allá y por eso que quisiera que lo aclare de que por ejemplo las clínicas privadas, las prácticas privadas desaparecerían, se nacionalizarían, cosas de ese tipo. Le doy la oportunidad que aclare cómo ve usted clínicas privadas, prácticas privadas, el sector privado en la medicina. No, yo creo que el rollo del sector privado es importante, pero eso no puede significar que el Estado se desentienda, que el Estado se lave las manos como ha ocurrido en los últimos años, doctor. Hemos sido un país que ha tenido crecimiento económico importante en los últimos tiempos, ¿no? Pero que no ha invertido este recurso en lo prioritario, la salud, la educación. Hemos sido uno de los países de la región que menos porcentaje de su PDI ha invertido para la salud pública. Nosotros creemos que esto se tiene que revertir. Nuestro compromiso es incrementar progresivamente el presupuesto para la salud pública para poder llegar hacia el término de nuestro mandato a un 6% del PDI Nacional para poder tener buenos hospitales, primer nivel de atención, médicos, personal de salud debidamente capacitados y remunerados. Tenemos personal de primera línea que ha estado poniendo el cuerpo arriesgando su vida durante la pandemia al cual se le debe su remuneración desde el año pasado. No les pagan sus bonos. Personal no solamente CAS, sino contratado por locación de servicios que no tiene ningún derecho, ningún seguro de salud. Eso ya no puede seguir ocurriendo. Entonces, como estado, nuestra prioridad será fortalecer la salud pública y regular adecuadamente la privada para que siga funcionando pero sin cometer abusos como debemos intervir para cualquier sector. Perfecto. En lo que se refiere al sistema primario de salud, ¿cuál es su visión de un sistema primario de salud adecuado? Yo creo que esa es una gran lección que nos deja la pandemia. Siempre los peruanos hemos estado muy enfocados en la necesidad de grandes y modernos hospitales que por supuesto son importantes, pero en la pandemia hemos entendido lo importante que es el primer nivel de atención. Esas postas médicas, centros de salud que suelen estar abandonados, sin personal, sin medicamentos, sin equipamiento y que para, por ejemplo, la contención de la pandemia han resultado claves porque es desde donde mejor se puede monitorear cómo evoluciona el contagio desde donde más rápidamente se puede atender a quienes se contagien, proveerles rápidamente el oxígeno antes de que se agrave. Entonces, en lo más inmediato nuestra prioridad es garantizar que por lo menos mil centros de salud, es lo que nos hemos propuesto hacia el término de los mil veintiuno, puedan proveer oxígeno, ¿no? Con concentradores de oxígeno, los oxímetros a la mano y en el mediano plazo fortalecer muy fuertemente este sistema, pero no solamente dentro de las postas y centros de salud, sino también con equipo médico que pueda ir a las casas, a las comunidades, trabajar de la mano con los promotores de salud que tenemos, por ejemplo, en las comunidades nativas, hacer un trabajo dentro, pero también fuera de las postas y centros de salud. Tenemos un minuto y medio en realidad. Señora Mendoza, usted, digamos, en su visión, en su capacidad ejecutiva, ¿usted es más de ciencia y evidencia o es más de aceptar cosas que no puedan estar, digamos, en el lado de la ciencia? ¿Cómo se sitúa usted? Es otra gran ención de la pandemia, doctor, y por eso nosotros nos reafirmamos en algo que venimos planteando hace años y es la necesidad de tener un ministerio de innovación, ciencia y tecnología que libere una estrategia para poder democratizar la ciencia para garantizar que todas las decisiones del Estado se basen en evidencia científica, ¿no? Y en particular en el tema de la salud y el tema de la contención de la pandemia. Y esta sí es mi última pregunta. ¿Usted tiene su equipo núcleo de científicos, de consejeros? Sí, tenemos un sólido equipo de salud, ¿no? El doctor Clave, por ejemplo, Mario Ríos, varios otros profesionales que nos han ayudado a elaborar esta propuesta, pero varios otros científicos y profesionales que se vienen sumando y no dudaremos en convocar a los mejores científicos y profesionales en el ámbito de la salud para contener la pandemia y fortalecer la salud pública. Señora Mendoza, muchas gracias por haber estado con nosotros, con todos los oyentes de RPP Noticias y como le decimos a todos los candidatos, muy buena suerte el domingo. Y ahora sí la dejo con este dulce quechua de nuestra tierra. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Y nos vamos. Catalina Quinto produjo el programa. Sergio Roldán estuvo en los controles electrónicos de RPP Noticias mañana 7 y 30 de la mañana primera edición de La Rotativa del Aire con nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Por favor, cuidémonos. Estamos en plena pandemia. Chao.